Ya me cagan las mentiras Que me trato de contar Ya no creo en maravillas Desde ese algún tiempo atrás Creo que ya no quiero a nadie O tal vez quiero de más Lo que sí es que sé que quiero Es mi moto arreglar Y sacarte a pasear Que te agarres de mis piernas Y no te quieras soltar Si se queda en la subida Espero puedas apreciar Mis ideas constructivas Para echarla a andar Para hacerla funcionar Para hacerla jalar Que te agarres de mis piernas Que te agarres de mis piernas Que te agarres de mis piernas Salsa y te duermes acá Dime si te quieres quedar Otra noche Juntos nos vamos a bañar Tirar el agua Tirar el agua Ahora es un derroche Juntos que es lo que va a pasar Es un mecanismo cuidado Y sin reproches Vente que te quiero mostrar Cómo descompongo mi vespa En cada tope Dime si no te diviertes Este carnal Es mi forma de andar Dime si no te quieres Espera un espectáculo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.